Hola, hola. Qué felicidad tenerte aquí. Gracias por invitarme. Este era un episodio esperado. Desde antes de que existiera el podcast, ya te esperaba tenerte aquí. Desde antes de que existiera el podcast, este episodio ya estaba planeado. Sí. O sea, después de 29 años de platicar cosas, ya estaba el contenido hecho. Era obligado. Era obligado. Era obligado. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias, Jaco, por invitarme. Gracias a ti. ¿Cómo? Tú eres parte fundamental de que esto exista hoy. Y de ser cómplice de esto es un placer. No, muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría que nos platiques primero un poco de quién es Estrella Gany. Porque creo que hay mucho background que platicar. Pues creo que es una pregunta como recurrente, ¿no? Que la gente suele hacer para introducir a alguien. Y me parece que a veces es una pregunta que resulta complicada de responder porque uno no está seguro si quien te pregunta lo que quiere saber es quién eres en términos de qué, ¿no? ¿Quién eres como profesionista? ¿Quién eres como mujer? ¿Quién eres como hija? ¿Quién eres como amiga? ¿Quién eres como pareja? ¿Cómo persona? Y quizás si yo lo tuviera que resumir, bueno, creo que como profesionista siempre vale la pena dar un contexto porque me parece que la profesión que estudias y te apasiona te forma y moldea por completo tu forma de moverte en la vida. Entonces, yo soy psicóloga, soy psicoanalista apasionada del psicoanálisis. Creo que soy una mezcla un poco extraña de psicoanalista, poco común porque a mí no me gusta dar consultas en consultorio, clínica privada. Lo hice un rato como para aprender y para vivir la experiencia, también para graduarme de la maestría, también, pero yo siempre tuve claro que no era lo que más me gustaba hacer. Y entonces de pronto el psicoanálisis es como, ¿y entonces dónde más cabe? ¿No? Si no es en un consultorio. Es una pregunta que todavía me hago, ¿no? Y que todavía no es muy clara. A mí siempre me ha gustado mucho trabajar en campo con poblaciones vulnerables. El tema de justicia, tengo un sentido de justicia importante desde chica. Ah, no, no me digas. Mi abuelo desde chica decía que yo era revolucionaria, ojalá y se lo cumpla, ¿no? Ok. Me importa mucho el tema de la justicia social en todos los ámbitos. Me importa mucho el tema de género, me mueve mucho el dolor ajeno. No, y es tratar de tejer puentes y entender cómo le podemos hacer para ayudar, para mejorar las condiciones. Y yo siempre digo que justicia, para mí la definición de justicia social es que si tú naciste en una posición privilegiada, tienes la obligación de dar. Y para mí eso es justicia, ¿no? Entonces me he desarrollado mucho en ese ámbito, pero siempre con los lentes del psicoanálisis, que a veces es complicado porque es un ámbito en el que el psicoanálisis se queda un poco, la gente dirá que cortó o que sobra. Yo diría que al revés, que falta, que falta que metamos más esa perspectiva. En la vida cotidiana de los seres humanos, ¿no? Y ahorita seguramente vamos a hablar de por qué. Me sorprende algo muy cañón. No sabes dónde cabe el psicoanálisis, pero yo estoy seguro que para llegar, o sea, la claridad con la que acabas de hablar y te acabas de presentar, yo creo que eso es, o sea, ya está trabajado. Sí, seguro que sí. O sea, no, no, fue, yo creo que de las intros que hemos tenido, fue una intro así como muy deep. O sea, me habla mucho de algo que vamos a platicar hoy, pero me habla de que te has escuchado mucho a ti misma y creo que es algo que son esas cosas que parece que son tan como, no, sí, me escucho, sí, me siento mal. Y creo que justo eso es, ahora sí que ese sentido común es el menos común de los sentidos que tenemos. Totalmente. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. También en la búsqueda o en el proceso de búsqueda que uno tiene de sí mismo, que creo que es un común denominador, ¿no? Creo que todos venimos a eso y lo hallamos de otras formas, cada quien a su manera, pero creo que todos tratan de entenderse y creo que todos tienen el objetivo de vivir mejor. Creo que donde flaqueamos es que la definición de mejor es bastante subjetiva. Entonces, el camino que cada uno toma para vivir mejor, pues no sé qué significa mejor para ti, mejor bajo qué términos o mejor según quién, ¿no? Pero en ese camino de búsqueda también te metes unos madrazos y también... Que son necesarios. Sí, pero es bien doloroso y creo que eso es lo que hace que la gente le rehúya mucho a conocerse, ¿no? Porque conocerte implica abrazar tus demonios y creo que eso es lo más doloroso de, en este caso, ¿no? De una terapia tan profunda como es el psicoanálisis, pero creo que hay mil formas de llegar a tus partes más oscuras. A mí la psicología como que todo el tiempo trata de resaltar todo lo bueno que uno tiene, me parece un poco superficial y me parece que de pronto se queda solo en eso, ¿no? Como que, a ver, eso es importante. O sea, cuando dices la psicología en general, ¿a qué te refieres? O sea, como... La psicología que más se consume, que es los libros, este, como de bienestar. Bueno, hay mucha gente que te aseguro que le gusta esa psicología. No, vaya, a ver, los podcasts, por ejemplo, hay muchos podcasts que hablan de temas de salud mental de manera general y que la gente los escucha con un fervor como si eso te estuviera resolviendo algo. Y, en realidad, yo creo que lo único que te está dando es conciencia. Pero si no trabajas, esa conciencia se cae, ¿no? Entonces uno escucha un día en podcast y dices, ¿qué? Me cambió la vida lo que acabo de escuchar. Y sí creo que te hizo un clic, pero no creo que te haya cambiado en nada si tú mañana, pasado y después, no le chambeas, ¿no? Y no haces lo que tienes que hacer para que eso se haga parte de ti. No, no, seguro. Tenemos un poco de problemas técnicos. ¿Todo bien? Todo en orden. Este, no, qué importante lo que dices. Yo hago mucha introspección en lo que acabas de decir porque ninguna, o sea, no hay nada en la vida que puedas hacer, más bien, no hay nada que puedas cambiar en tu vida si no haces algo. O sea, puedes escucharlo, lo puedes cuestionar, pero también llega un punto en el que tienes que enfrentar a tus demonios y se trata de empezar a hacer. Y yo creo que muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? Es como dices, escuchamos el podcast, escuchamos una plática. No, ahora sí, mañana va a ser un día diferente. Y al día siguiente, entonces te hacen la noche otra vez. No, ¿sabes qué? Mañana es lo siguiente. Y yo creo que si hay algo que te caracteriza por lo que yo te conozco es que tú sí das el paso. O sea, haz, yo me acuerdo, es más, me acuerdo cuando, cuando éramos chiquitos. Quiero hacer un paréntesis a todos los que nos están viendo. Este día es mi prima y es además, o sea, fue mi prima y fue mi primo y fue mi mejor amigo y hoy es mi confidente muy cañón. Yo me acuerdo que, o sea, estabas entre ser abogada. Sí, qué chistoso porque el tema de la justicia siempre ha sido algo para ti y psicología. Sí. En ese camino, o sea, ¿por qué psicología? ¿Por qué escogiste psicología? Mira, hoy creo que tengo más claridad. Creo que en ese momento fue, no recuerdo, no creo que haya sido una elección tan, tan consciente, pero hoy entiendo muy bien por qué es esa elección. Y te voy a explicar una cosa. Creo que, no sé qué bien opinar los abogados de lo que voy a decir, pero creo que estudiar derecho, ¿no? Es como que tú, tú te mueves bajo la ley, pero al mismo tiempo tú eres la ley. Y entonces tú eres quien está diciendo qué está bien y qué está mal. Y entonces tú estás determinando el bien y el mal. Según la constitución o según cuánto te pagaron. Y ese es México. Bien. Y en todos los sentidos, ¿no? Y entonces, y creo que los psicólogos ni siquiera buscan el bien y el mal. Buscan la verdad de la persona. Y sobre eso trabajas. Entonces, a mí ser psicóloga lo que me ha permitido hacer es dejar el juicio a un lado para meter la empatía y para meter la comprensión. A mí me tocó, por azar, sí diría que era interés, pero creo que también así se me dio, que mis primeros trabajos fueron con victimarios. Ahorita estoy empezando a meterme basa al trabajo con víctimas. No víctimas, por ejemplo, estoy trabajando con niños. Niños y niñas del DIF. Circunstancias bastante complicadas, abandonadas, que son víctimas. Pero mis primeros trabajos fueron con victimarios. Y victimarios que en algún momento de su vida fueron víctimas, pero uno ya los agarró tarde. Uno ya los agarró del otro lado de la moneda. O sea, lo que quiere decir es que los victimarios fueron víctimas en un principio. Así es. Y si no es víctimas como que normalmente sí, sí son víctimas concretamente de abusos sexuales, de golpes, de negligencias, de falta de cuidados, de figuras parentales muy débiles, etcétera. Si no es tan concreto, suelen ser víctimas de un país totalmente desigual, injusto, ¿no? Y entonces no tuvieron acceso a una educación de calidad. Y entonces, pues por ahí eso también es injusticia. Es injusticia social en términos de, pues es que estos niños que en su momento hubiesen querido poderse desarrollar mejor. No tuvieron las herramientas. Y cuando nosotros los vemos ya en malos pasos. Pues ya los juzgas diferente. Somos muy buenos para condenarlos. Pero ¿dónde estábamos cuando eran niños que estaban en el DIF? Y ahí no estábamos. Entonces a mí me empezó a tocar, a mí me tocó trabajar primero de lado de los victimarios. Es complicado porque el reto que tienes ahí es tratar de entender y no de juzgar. Y de tú no ser la ley. Y de no determinar si lo que hicieron está bien o mal. Sin perder de vista que a pesar de todo, por más que te duela, tienes que admitir que por ahí a quien tienes enfrente es una persona, pues con niveles de maldad interesantes, ¿no? Y que entonces uno se tiene que cuidar. Pero yo no estoy para determinar si los encarcelo o no los encarcelo. Ni para determinar nada. Yo solamente estoy para entender. Y eso es con la vida misma. O sea, a ver, ¿las personas nacen o se hacen? Es una pregunta que creo que todo el mundo se hace y si se la hacen es porque no está respondida, ¿no? O sea, no está 100% respondida, pero hoy se sabe que son las dos, ¿no? Hoy se sabe que hay aspectos biológicos, por eso se les llama psicópatas, ¿no? Este, y no, antes se les llamaba… Hay una parte ya escrita en tu… Sociópatas. Hay aspectos de tu genética, hay aspectos en el cerebro, neurológicos, químicos, que pueden estar alterados y además hubo un sistema que no favoreció, ¿no? Que no favoreció. Un entorno que no favoreció. Ahora, tenemos, no nos vamos a creer en el tema de la psicopatía, ese puede ser otro tema porque es un tema muy, muy amplio, porque solemos creer que la psicopatía está en la cárcel. Y la verdad que la psicopatía la tienes más en el gobierno y la tienes más en las empresas y la tienes más ahí al lado de ti que en la cárcel, ¿no? Entonces, la psicopatía es un tema bien amplio. Lo que sí creo es que en México la ocasiona hacia el delincuente muchas, muchas, muchas veces, ¿no? Y entonces son circunstancias bien complejas y acaban tomando decisiones complicadas y entonces tienes a un treinta y tantos por ciento de gente que está en la cárcel por robo, ¿no? Y que entonces uno dice, bueno, no sé, no sé si amerite tampoco cárcel, ¿no? O tendríamos que tener otras medidas de reparación. Pero ese creo que es un tema. Y creo que el tema interesante a tratar es, como psicóloga a mí me ha tocado ver, y creo que yo empecé trabajando en la parte, diría yo, menos sana de la sociedad, que es, sí, la psicopatía, sí, la antisocialidad, que ahí está caracterizado por el mal, ¿no? Por el goce del mal. No digo que toda la gente que está en la cárcel tiene esa cualidad, pero es un buen lugar para encontrarte a personas así, ¿no? Y también me tocó trabajar con pacientes psiquiátricos, ¿no? Entonces, la psicosis en todo su esplendor. Entonces, tenemos de un lado la psicopatía, que en términos como más burdos, los psicólogos que escuchan esto me van a linchar, pero para el público en general, la psicopatía… Si hay uno que te quiera linchar, que venga, hacemos aquí un debate, que linche, no pasa nada, de eso se trata. Pero la verdad, como para que se entienda, la psicopatía está caracterizado más por la maldad, pero hay 100% de conciencia de lo que uno está haciendo y hay decisión de lo que uno está haciendo. Y en la psicosis es aquello que llamamos locura, ¿no? Y viven en otra realidad. Entonces, a mí me tocó empezar a trabajar con la gente en esas condiciones, ¿no? Como… Y ya luego fui, o he ido bajando, por ejemplo, en mi consultorio atendía a gente, pues más o menos con condiciones por ahí menos, este… menos graves en temas de salud mental. Ahora, voy a ir a mí un poquito, porque yo voy a terapia tres veces a la semana. ¿Tres veces a la semana? Tres veces a la semana. 45 minutos. Llevo yendo tres años y por ahí me faltarán unos tantos más. Tiene que ver con mi profesión, ¿sí? Tiene que ver con la corriente que yo elegí. No creo que todo el mundo tenga que ir a psicoanálisis, no creo que todo el mundo que vaya a psicoanálisis tiene que ir tres a la semana durante ocho años. O sea, creo que cada uno tiene que ir adaptando las herramientas. Pero pongo este tema en la mesa porque si yo no soy una psicópata y si no estoy psicótica, ¿por qué? ¿Qué tanto, no? No, no. Es que ahí está el punto, ahí está el meollo de este episodio. O sea, a veces parecería que nos sentimos que estamos bien y hay cosas que hay que arreglar, pero es lo normal. Entonces dejamos a un lado esta salud mental. O sea, yo creo que, es más, yo también fui a terapia, a psicoanálisis también, me encanta. O sea, se me hace que es súper, o sea, para mí y para mi persona es lo que más, lo que más me funcionó. Pero esa salud mental, o sea, tú ya trabajaste con muchos pacientes, pero salud mental, o sea, ¿qué es salud mental? Porque como platicábamos, estás, puede ser que estés, sientas que estás bien pero no estás, o sientes que hay cosas que no tienes que trabajar porque es lo normal. O sea, ¿qué es la salud mental? O sea, eso es una pregunta profunda. No es tan sencilla. No, no es tan sencilla de responder. Creo que tampoco es, este, creo que no es tampoco una respuesta de A es igual a B, ¿no? O sea, no creo que hay como una serie de palabras que van a definir perfectamente que es salud mental. Sí creo que vivimos en una sociedad bastante enferma y creo que eso genera que al final la percepción que tenemos de bienestar se vea bastante mermada, ¿no? Porque como es normal, hay tanto malestar normalizado, que entonces creemos que eso es parte de estar saludable. O sea, ¿cómo qué tipo? Como tener ataques de pánico, como tener de pronto depresiones, como tener enfermedades físicas constantes, como tener cáncer, y creer que todo eso tiene solamente que ver con una cuestión médica y con una cuestión, y no considerar que hay un efecto psicológico. Es decir, no, no, no está tan grave. O sea, es lo normal. Es lo normal. Es parte de, se me va a quitar. Me tomo una pastilla y ya. O sea, sí creo, y para mí me parece que la psiquiatría es fabulosa, ¿no? Este, me parece que si uno tiene que atenderse psiquiátricamente, que lo haga. Pero también creo que, que se quita uno mucha responsabilidad de pronto, ¿no? O sea, cuidado, es una línea bien delgada, ¿no? O sea, que no, que no se escuche como de. Hacerte dependiente de eso porque no quieres tomar la decisión importante realmente. O sea, creo que son las dos. Creo que si tienes una depresión, tienes la obligación de ir a una, a un psiquiatra o que lo atiende en términos químicos, pero creo que también tienes la responsabilidad de contigo de atenderte en tu aspecto emocional, ¿no? Y cómo eso ha impactado en tu vida o a qué se debe y que uno pueda vivir mejor. Pero, y eso lo estamos hablando ya en cuestiones que son muy tangibles, ¿no? Como que ese es el malestar por el cual la gente por ahí se empieza a atender, ¿no? Pues, y mira, y eso, eso que dices es muy cierto. Bueno, tú recuerdas porque tú has vivido, o sea, toda mi vida conmigo y tu vida yo contigo. Sí. Y este, tenemos unos problemas de audio. Espero que eso no salga, no salga en él. Solo lo están escuchando los audífonos. Ok. La realidad es hacer podcast. El que les diga que todo sale bien le está mintiendo. Este. Es así como viene. Es así como viene. Es así más natural que esto no hay. Este, yo, yo tuve una, una ligera depresión. ¿Cómo se ha llegado cuando ya, o sea, ya estás medicado? Una depresión química. Ok. Y me mediqué, pero llegó, llegó un punto en el que, ok, ya, ya te medicaste y todo. Y bueno, para mí lo que me pasó es, dije, ok, ya de aquí de donde estoy, ya no me va a sacar nadie más que yo. Y de eso, o sea, creo que la parte dura de eso es que tú tienes que empezar a enfrentar las cosas que no querías enfrentar. Ahora, químicamente sí estás mal. Así es. O sea, sí tienes mucha menos energía y muchas menos cosas, pero cuando te das cuenta, y esto creo que aplica en la vida en general, eso se va a escuchar muy feo, pero a todo el mundo, o sea, a la gente le vale un carajo. Ellos tienen sus propios problemas y la gente se tiene que enfocar en arreglar sus propios problemas. Y ni por más que te lo digan, no vas a ser nunca su prioridad. Su prioridad va a ser tú. Así es. Bueno, va a ser uno mismo. Entonces, eso que dices, es que se me queda muy grabado lo que dices de enfrentar tus demonios. Si no lo haces tú, nadie lo hace por ti. Y creo que de ahí viene esta parte de cómo, cómo te avientas. Pues tienes que estar, tienes que tener una buena salud mental. O sea, lo tienes que trabajar. ¿Cuánta gente tú crees que has conocido que se debería de trabajar y no se trabaja por, no sé por qué, a lo mejor ni siquiera, creo que eso pasa mucho. Luego, no, yo soy, yo soy, ¿cuánta gente no tira de locos a los psicólogos? O sea, yo creo que se deberían de trabajar el 100% de la gente. O sea, eso es algo que yo siempre digo. Encuentra tú de qué forma te viene bien a ti, pero creo que es una responsabilidad contigo y con los que te rodean. O sea, creo que esa es la otra parte. Si él fuera psicólogo, yo no iría al psicólogo. Sí, o sea, exactamente. Porque creo que, o sea, creo que hay como una parte que no vemos, ¿no? Que también tiene que ver como con tu estado de salud recurrente, que es como la calidad de vínculos que tienes. A ver, haz un poco de... Por ejemplo, yo percibo que muy poca gente, llegados a sus 50, ¿no? Que por ahí uno dice, de los 0 a los 51, se dedicó a construir, ¿no? Se dedicó a construir en caso de que te interese una pareja y una familia. Se dedicó a construir un negocio, este, tener cierto nivel económico para vivir tranquilo en caso de tener la oportunidad de hacerlo. Tiene sus amistades, ¿no? Se dedicó a tener su buen grupo de amigos y a cuidar de su salud, idealmente. Pero yo veo a muy pocos adultos, muy pocos, y adultos más grandes, ¿no? Que tengan todas esas áreas de su vida bien cubiertas. No te podría mencionar ni a tres. Que tengan un buen matrimonio, que tengan un desarrollo profesional exitoso, no nada más en términos económicos, sino también en términos personales y, por supuesto, en términos económicos para vivir, ¿no? No estoy hablando de lujos, ¿no? Para vivir tranquilo. Buenas amistades conservadas y gozar de salud física. O sea, creo, cuando trato de pensar, normalmente veo a la gente que siempre suele cojear de uno, dos, tres o esas cuatro patas. Las relaciones con tus hijos, la relación con tu pareja, la relación contigo mismo, la relación con tu salud física y mental, la relación con... Y entonces ahí es cuando yo digo, ¿qué estamos haciendo mal para no poder tener una vida así? ¿No? No estoy diciendo que no van a existir los problemas. Siempre van a estar. No, no. La vida es... O sea, la vida es... La vida es conflicto. Es conflicto. Es que la vida es dolorosísima. O sea, creo que esa es la premisa con la que hay que partir. Que vivir duele. Aunque esto se escuche melancólico y depresivo, no me importa. A los que van a escuchar que es melancólico, ni más. Así es. Es real. O sea, diario uno tiene que lidiar con emociones complicadas, dolorosas. Diario. Unas más graves que otras. Pero de repente uno llega a la oficina y su jefe no le respondió como uno quería que le respondiera y ya se sintió mal. Y hay que lidiar. Y son hasta las pequeñas cosas. Verte en el espejo y te gusta como... Tu esposa te respondió como querían, te respondió como querías. Tus amigos te invitaron o no te invitaron a la fiesta. Uno constantemente se enfrenta a emociones dolorosas. Pero creo que... Y creo que algo de eso es que creo que es muy importante. O sea, sí. Sí te enfrentas. Todo. Prácticamente la vida es 10% lo que te pasa, 90% como lo afrontas. Yo creo que de las cosas que dicen que importantes hoy y más que nunca redes sociales y ese tipo de cosas, cómo te hacen como reflejar tu vida actual en la vida de alguien más. Y creo que lo importante de eso no es en dónde estás, sino es si entiendes por qué te hace sentir lo que te hace sentir. Ahora sí que por qué crees lo que crees. Que hoy está de moda, ¿no? Hay muchos podcasts de eso. Pero... Este... O sea, entonces empiezas a cambiar la manera en la que tomas decisiones porque no lo haces... O sea, las personas no te hacen. Hacen, pero no te hacen. Es como tú reaccionas a esas cosas. Lo que puede hacer... Pues que sea más fácil... O sea, un poco más fácil vivir. O no más fácil, pero más lo entiendes. Y creo que... Ese es el tema de trabajarse. O sea, yo también creo que veo mucha gente que ha sacrificado, que ni siquiera sé si saben que están sacrificando su calidad de vida por un estilo de vida, por ejemplo. Este... Creo que muchas veces le quitamos importancia a lo que es la pareja. O sea, creo que la pareja es el proyecto... Para mí es uno de los proyectos personales más importantes y más retadores a trabajar. O sea, creo que tu pareja luego te enseña cosas de ti que no quieres ver y para que pueda funcionar las tienes que trabajar. O sea... Es que por ahí dicen que tienes la pareja y yo diría que todo para lo que te alcanza. ¿No? Tienes la pareja para la que te alcanza. Entonces... A ver, ¿a qué...? O sea, ¿qué...? Habrá... Hay gente que se lo ha dicho y se ofenden. Que es como... ¿Qué me estás queriendo decir? Sí, sí. Y hay gente que me dice, ¿qué chingón? ¿No? Sí. Si me alcanzo para esto, vaya persona dotada, que estoy de herramientas, para que una persona como esta se haya fijado en mí y compartir su vida conmigo. Entonces, cuando... Creo que sí, creo que tienes la pareja para la que te alcanza en términos de eso, ¿no? En términos de... Por eso dicen que tu pareja es tu espejo, ¿no? Porque entonces... Es que mi pareja, mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa es tal, 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 tal. Diría, pues es que ¿qué tendrás tú para haberla elegido? O sea, como el tóxico... Creo que esa es la pregunta que hay que hacerse todo el tiempo. O sea, ¿qué tengo yo para haberme enganchado, enamorado, clavado, o me había sentido atraído por esta persona? A la que constantemente critico, ¿no? Entonces, regresa a ti. O sea, lo que te choca, te checa. Lo que te choca, te checa. Y creo que más que eso es como... Por ejemplo, a mí la frase de yo así soy, a mí me parece inadmisible. O sea, a mí el yo así soy se me hace sumamente egoísta, se me hace sumamente egocéntrico, se me hace... No, o sea, se me hace que tienes la responsabilidad, sobre todo con una pareja, de evaluar las necesidades que está solicitando. Y creo que salud también es... Y creo que eso, o sea, creo que una salud mental sólida es que no te da temor preguntarte a ti y preguntarle a esa persona por qué te está demandando lo que te está demandando, ¿no? Y pensar en que por ahí tiene razón, ¿no? Y que por ahí sí, ¿no? O sea... Algo debe de saber. Tienes cantidad de pacientes que llegan a consultar porque su novia o esposa los mandó, ¿no? O esposo. Y entonces es... Yo no creo que yo tenga nada mal. Mi esposo o esposa me mandó. Y eso pasa mucho. O mi familia dice qué. Y yo ahí siempre digo que si tanta gente de tu alrededor dice qué de ti, pregúntatelo, a lo mejor tú solito en tu cuarto, como qué tan verdad es, ¿no? Porque hay una... No me voy a meter tanto como en tecnicismos para que tampoco sea una clase, pero hay aspectos de la personalidad de uno que uno percibe como negativo, ¿no? Que uno puede decir, necesito cambiar esto de mí. Yo lo sé. Yo sé que soy un poco hostil en mis formas. Y eso se les llaman que son síntomas o aspectos de tu personalidad egodistónicos, que no están en sintonía contigo y entonces los alcanzas a ver y entonces te hacen... Te chocan, ¿no? No te gusta. O sea, es como... O sea, reaccionas agresivo porque... O sea, un ejemplo. Me molestó algo que tú dijiste, entonces me pongo a la defensiva. Entonces ese es como el reflejo. ¿A eso te refieres? No, lo que me refiero es tú sabes que hay aspectos de ti, hay aspectos de tu personalidad que tú tienes reconocidos, que sabes que podrías mejorar y que entonces por ahí uno llega a terapia y dices, es que la verdad vengo porque siento que soy una persona muy explosiva o siento que soy una persona un poco opresiva o siento que soy una persona... Uno ya detecta, hay unos aspectos de su personalidad que uno tiene detectados que habría que trabajar y habría que mejorar. Pero hay otros, que esos son los más complicados, que uno no detecta, pero los tiene. Y que a uno no le molestan, le molestan a los demás de ti, pero tú no te enteras. Y entonces es como, es que esta persona es muy prepotente. Y entonces tú le dices, oye, no te das cuenta que tienes formas de hablar muy feas, para nada. Todo el mundo me dice y yo no siento. Y eso pasa, y pasa mucho. O sea, esos son ciertos aspectos de tu personalidad que están en sintonía contigo. Entonces ni siquiera los alcanzas a ver. Y no alcanzas a ver el daño que hace alrededor. Y no alcanzas a ver el daño que te hace a ti. Y creo que eso es lo más delicado. Y para mí, tú sabes que, o sea, hacer este tipo de cosas y estas pláticas son mucho de poder seguirme entendiendo. Principalmente, que ese es el objetivo principal de este podcast. Y yo estoy seguro que alguien que lo escucha va a adquirir algo de esto. Pero, ¿qué tan importante es, digamos, que conocerte para poder emprender un mejor camino en tu vida? O sea, ¿cómo lo...? Porque podemos ir cambiando de muchos lugares y te vas conociendo en el camino y todo. Pero muchas veces creo que uno tiene miedo porque no se cree capaz de lo que realmente es capaz, por ejemplo. Es que ni siquiera sabe de lo que es capaz. O sea, y creo que justo me parece muy importante tu pregunta. Porque ahí así empezamos. ¿Qué es mejor? O sea, ¿qué es emprender un mejor camino? Creo que el mejor camino que puedes emprender es el camino que es tuyo. Y es el camino que se alinea casi 100% a ti y a tus creencias y a tus valores. Pero a mí me parece que socialmente hay muy poca identidad individual. O sea, creo que hay una identidad colectiva. O sea, yo me veo a través de ti y si hacemos... Vivimos, nosotros crecimos en un espacio social donde todos queremos lo mismo, pensamos igual, aspiramos a lo mismo. Vemos las cosas de la misma manera, estudiamos las mismas cuatro carreras. Hablas con las mismas 25 personas que quieren exactamente lo mismo. Y todo sucede de esa forma. Entonces yo a eso le llamo identidad colectiva. Entonces es una identidad de todos. Y a mí no me ha sentido. ¿Cómo ha impactado eso en tu vida? Porque creo que eso es importante. Freud decía que si dos personas están de acuerdo en todo, una está pensando por las dos. Y si lo llevamos como a ámbitos más amplios, pues más. Cuando toda una sociedad o toda una comunidad de 40 mil personas... O sea, no puedes pensar todo el mundo igual. No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, no es cierto. Ese es mi punto, que no es verdad. Lo que pasa ahí es que es gente que no se ha descubierto a sí misma. Y cuando tú no te has descubierto a ti, no tienes identidad. Y si no tienes identidad, hablar de sueños es un lujo. ¿Que sueños de qué es? O sea, tú sueñas lo que sueña tu amigo. Que tu amigo sueña lo que sueñó su papá y que su papá sueña lo que sueña su amigo. Y entonces de repente... ¿Y a ti qué te gusta ser? ¿Tú quién eres? Entonces por eso la importancia y por eso a mí el psicoanálisis me parece fabuloso. Porque el objetivo... También hay esta tendencia como de tratar de comparar el psicoanálisis con el cognitivo conductual, con el humanismo. Y te digo algo. Es como comparar a un cardiólogo con un neurólogo, con un pediatra, con un ginecólogo. Porque aunque todos se dedican al ámbito de la salud, tienen objetivos bien distintos. Y aquí pasa igual. El psicoanálisis, el cognitivo conductual, el humanismo, la gestalt, la terapia sistémica. Aunque todos tienen como objetivo genérico la salud mental o están dentro del ámbito de la salud mental, su objetivo es distinto. Entonces no los puedes comparar. Porque cómo puede ser mejor una cosa que otra si es diferente. Simplemente. Y creo que nos cuesta mucho trabajo, en este tema y en todos, entender que la vida no se trata de que algo sea mejor o peor. Las cosas son distintas. Y punto. Y cuando uno entiende que las cosas son distintas, entonces le abre el panorama. Porque entonces no vive desde el juicio. Claro. Como los abogados. Claro. No vivimos desde el bueno, malo, lo dicotómico. Bueno, malo. No lo puedes. Es que no. Porque aparte cada, como dicen, cada cabeza es un mundo. Así es. Entonces, lo que puede ser lo que más va contigo puede ser que no vaya tanto con el otro. O puede ser que a veces compartas muchas cosas en común. Pero, sí. O sea, ¿cómo? ¿Y tú cómo lo pones a prueba? O sea, creo que eso es... Me preguntabas que cómo eso ha influido en mi vida, ¿no? O sea, yo creo que yo desde chiquita fui rebeldona, ¿no? Tuve una personalidad distinta. Un poco. De entrada era tu primo, ¿no? Eras mi primo. De entrada me gustaba y me sentía mucho más identificada con lo que hoy sabemos que solamente son roles de género, ¿no? Pero me sentía más identificada con lo que está preestablecido socialmente como el género masculino, ¿no? En términos de deportes. Me gustaba jugar fútbol, usaba gorra. No me gustaba, oye, no me gustaba ponerme shorts. Y si sí me tenías que poner shorts largos. Y si me decías que se llamaban pesqueros, porque las mujeres usaban pesqueros y los hombres shorts largos, ya no me los ponía. Tenían que ser shorts largos. No me gustaban las playeras que se les dieran las axilas. Les decía yo que eran las playeras de manguita. Usaba gorra y abajo mi edad me jugaba fútbol y hacía karate. Y, ¿no? Y me aventaba contigo y llegaba a mi casa toda sucia de que nos echamos al piso, pero a la tierra. Pero nunca me importó. Nunca fui una niña conflictiva. Siempre tuve amigas. Siempre tuve amigos también. Mucho más amigos que amigas, de chica. O sea, me identificaba más. De grande no. De grande muchas más amigas que amigos. De hecho, no tengo muchos amigos. O sea, amigos, amigos, cercanos, tendré dos. Y amigas, tengo muchas. Pero yo crecí en una familia de tres mujeres. O sea, bueno, yo y dos hermanas más. Y, bueno, tus primas. Y entonces, ellas sí encajaban más en el molde, como en términos de género. Y yo no. Yo desde chica no. Yo por ahí fui la que más regaños les tocó en mi casa porque era más rebeldón en la escuela. Pero ganaba todos los trofeos de karate, yo me acuerdo. Pero era bastante bueno en lo que hacía. Y, por ejemplo, te voy a decir algo. Yo platicé eso con mi mamá. A mí, yo siento que a mí, en mi casa, mis papás, que ya no, eso también es una premisa. Uno, yo ya tengo casi 29 años. Yo ya no responsabilizo a mis papás de absolutamente nada de lo que me pasa ni de lo que me pasó. O sea, algo que sí es responsabilidad psíquica y es entender que hoy ya eres una mujer adulta que quieres gozar de privilegios de un adulto, pero sin tener las obligaciones de un adulto, que es hacerte responsable de tu vida, de tu mierda, y entender que tus papás te dieron lo mejor que pudieron. Esa es la pinche palabra, de tu mierda. Y no estarla repartiendo. No estar ensuciando a la gente. Porque eso es a lo que voy, con salud. O sea, creo que hay un tema y hay una tendencia como que en los vínculos ensuciamos mucho al otro, de lo nuestro. Me tenía mucha risa que vos le dije, sí, sí, salpicando. Salpicas. Salpicas. Y si tú te identificas con lo que te salpican, ahí es donde yo te diría, ve tú a revisar, porque tú no vas a poder evitar que te salpique, pero ¿por qué te ensucian y te enganchas? Entonces la salud tiene como muchas aristas. Pero bueno, entonces yo desde siempre me parece que rompí un poco el molde. Mis papás, a pesar de que me apoyaban, creo que también les costó mucho trabajo. O sea, yo hoy veo para atrás y digo, me hubiera gustado que mis papás me apoyaran mucho más y les dieran menos miedo que yo sea diferente. Que yo desde chica cuestionaba absolutamente todo y hablaba de Dios horas y horas con mi abuelo y me gustaban cosas raras. Mi primer trabajo fue en la cárcel, me descomprometí a los 22 años, empecé a cuestionar todo. Es que bueno, además a los 22 años, o sea, es lo que dices de la identidad colectiva. O sea, 22 años, hoy, 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 ¿quién eras a los 22 años? ¿Qué sabías a los 22 años? No, o sea, yo cuando me descomprometí, hasta hoy lo sostengo. Yo digo, es que yo no sé quién era la que se hubiera casado. No era, era una estrella que se amoldaba bastante bien al modelo tradicional en todos sus términos. Y creo que desde que me descomprometí, me dediqué a armar mi identidad y me descubrí. Pero qué huevotes, o sea, qué huevotes de decisión por todo lo que conllevaba alrededor de todas estas cosas. O sea, no cualquiera se aventaba a tomar la decisión. Y creo que eso es parte de, eso es la parte más chingona de tener gente como tú aquí. O sea, la gente que lo está escuchando a lo mejor está enfrentando algo donde están queriéndose amoldar. Ahora sí que, como dicen en el principito, se están domesticando de una manera y no se están aventando a tomar la decisión que tienen que tomar porque es lo correcto. Sí, aunque también te voy a decir algo. Yo siempre digo, ¿qué huevos los que se hubieran quedado como yo? O sea, a mí se me hace que tienen... Ya estás muy trabajada. Pero te digo una cosa, o sea, eso se me hacen huevos. Como que cómo, o sea, nadie sabe lo que yo estaba sintiendo. No, más que tú. Pero no está padre. O sea, no está padre ver a una persona, aparte bastante linda, pero verle y decir, yo no voy a ser feliz con él. Esto va a estar fatal. Y huevos, huevos es quedarte ahí. Y tienes 22 pinches, y aunque tuvieras 60. O sea, esa soy yo. O sea, huevos no es aguantar vara. No, o sea, huevos es de verdad vivir una vida miserable. O sea, ¿cómo puedes vivir? Y creo que eso es lo que pasa. O sea, creo que un poco de mi lucha en esta vida, yo me he movido de lugar en lugar y de trabajo en trabajo y buscando mucho mi verdad y buscándome mucho a mí. Y habrá quien de afuera diga, ya no sabe quién es. Y yo te diría que más bien yo he decidido recorrer el camino de conocerme. Y es un camino complicado, es un camino divino, pero es un camino complicado, es un camino doloroso, que creo que por eso la gente no se avienta tanto a hacerlo. O sea, y creo que como que la gente siempre busca estabilidad, ¿no? La gente busca estabilidad, que te voy a decir una cosa, la estabilidad es buena. O sea, a mí me parece que la estabilidad es justa, es necesaria, porque desde la estabilidad es que puedes cuestionar. O sea, gracias a que yo estaba en una posición emocional, aunque esto escuche, se escuche raro, estable cuando me iba a descomprometer. Eso me permitió tirarme a otro piso, porque sabía que el que estaba pisando era sólido. No sabía que yo no me iba a derrumbar. Si yo te tuviera que decir qué es eso que a mí más me ha cambiado mi terapia, y por lo que yo creo que vale la pena, es que me ha dado mucha fuerza y ha subido mucho mi umbral del dolor emocional. Creo que me he vuelto una persona no más fuerte. Es que a lo mejor ya no es subir el umbral del dolor, es entenderlo, o sea, no duele igual. No duele igual, porque lo procesas, porque tu mente lo puede procesar, porque puedes entender, porque lo puedes pensar, ¿no? Porque lo puedes como masticar, y entonces poco a poco lo toleran. Y creo que tener un umbral del dolor más elevado te permite, te voy a decir qué, entender que las situaciones son de una manera, y no hacer maroma y teatro para cambiarlas, ¿no? O sea, y que mentalmente, que creo que ahí es donde la gente vive no tan bien a veces, como no queriendo aceptar la realidad. Una cosa es luchar por conseguir la vida que tú quieres, y otra cosa es, que eso lo hacemos todos los seres humanos, inventar historias de la realidad. Están los psicóticos, que vaya, que se inventan una historia con ovnis y aliens, pero estás tú. La pasan chingón. La pasan, y sufren mucho. Ah, ok. Sufren mucho también, porque de repente es como, y en donde vive una enciende, ¿no? Y el alien, ¿dónde está? Y creo que el ser humano, que puede gozar de una salud un poquito más privilegiada, una salud mental en ese sentido, batalla con, ¿no? O sea, se cuenta historias en las que niega partes de la historia que pasó, o idealiza partes de la historia que pasó, o idealiza a personas, devalúa a personas, la envidia no lo deja aprender del otro. Es que eso que dices, y lo platicaba hace poco con mi esposa, cuando cerramos la empresa en la que trabajaba antes, estaba como muy triste, decía, no, nunca nada va a ser igual, y lo idealizaba, lo idealizaba muchísimo. Y de repente empiezas como que a entender las cosas y todo, dices, no, no, era sumamente infeliz, sumamente infeliz. O sea, alcancé muchas cosas que me hicieron muy feliz, pero luego, al ya no estar ahí, o sea, lo idealicé mucho tiempo, y de repente lo empiezas a entender y dices, no, de verdad, o sea, qué bueno que las cosas pasan, porque... Claro. O sea, esa historia que me hacía en mi cabeza, porque no sabía si estaba contento donde estaba, o si iba a estar contento donde estaba, entonces dije, no, no, donde estaba antes era increíble, y idealizas. O sea, eso es lo que pasa, o sea, eso es lo que hace la mente, y donde la mente se le va un friego de energía, por no poder tolerar la realidad del momento. Como yo no tolero que este sillón sea gris, porque me genera ciertas cosas, entonces le digo, bueno, es gris. Y empiezas a buscar ahí el... Entonces aguantas, entonces aguantas en un trabajo que no estás tan feliz, porque logras hacer que tu mente invente historias, por no tolerar que las cosas son así. Hay una frase que está a un point en este momento, de Arthur Rimbaud, un poeta francés, que decía, lo más insoportable de la vida es que nada lo es. Y él se dio cuenta que no hay nada insoportable, y el humano es el tipo de criatura que puede estar en campos de concentración, y que puede estar en campos de bombas nucleares, y que puede aguantar la ciudad con el aire más tóxico del mundo, y vivir toda su vida ahí. Y el hecho de que todo sea soportable, eso es lo más insoportable, que nos podemos adaptar a todo, y con estas narrativas de las que tú hablas, podemos formarnos una realidad que no existe. Y entonces regresamos al punto de que vivimos, desde mi perspectiva, que a ver, yo tampoco gosto de una salud que dijera, o sea, mi psicóloga, yo te digo, te firmo que... A ver, traigan a la psicóloga, porque tenemos cosas que decir aquí. Mi psicoanalista diría, no, esta ya está como presumiendo, como que le está yendo muy bien en su cabeza, y yo no veo lo mismo en el consultorio, ¿no? Pero por lo menos lo asumo, ¿no? Y trabajo en eso, o sea, creo que de eso se trata. Pero entonces lo que creo es que hay esta tendencia, vivimos en una sociedad muy... Ya déjalo la maldad y la psicosis, ¿no? Vámonos a lo cotidiano. Sí, sí, aquí a lo real. Una sociedad sumamente infantil. Si yo te tuviera que describir por qué es infantil, ¿no les gusta a las gentes hacerse responsables de su vida? Viven echando culpas, viven echando culpas, no asumen su parte de responsabilidad, lo que les pasa, y de la vida que tienen, y de la pareja que tienen, y del trabajo que tienen. Y entonces todo es, es que mis papás, mi jefe, mi tío, mi abuelo, mis amigos, mi esposa, mis hijos, y en ese sentido me parece como muy infantil. Además creo que hay una, yo tuve una reflexión una vez, en mi terapia bien interesante, que teniendo que ver con esto, yo siempre me sentí, bueno, ya no tanto lo he trabajado mucho, mi culpa, es una persona que, soy bien dura conmigo, bien dura. Vamos, qué hecho que lo mencionas, porque el siguiente episodio se va a tratar de que es la culpa. desde qué perspectiva te lo van a decir, es filosófica, ¿no? Les decimos en el siguiente episodio. En el siguiente episodio, no vamos, no vamos a esperar. No vamos a sonar, pero si lo quieren ver, suscríbanse. La culpa es un tema, o sea, porque por un lado necesitamos la culpa para no ser un Ted Bundy, ¿no? Porque Ted Bundy es lo que careciera de culpa. Plática un poco quién es Ted Bundy. Ted Bundy, o sea, es el psicópata, o sea, no, no, o sea, tuvo en el psychopathy checklist, que es como una prueba, una lista de rasgos psicopáticos de la personalidad, ha sido el que más alta puntuación ha tenido en la historia. este güey sí estaba loco y no jalada. Pero la locura en términos de maldad. Él sabía lo que hacía, ¿no? O sea, él gozaba de ver sufrir al otro. Entonces, bueno, no, 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 pero a lo que voy es, en una sociedad, regresaba a eso, muy infantilizada, que la culpa por un lado nos, no es una brújula, no es una brújula que nos hace ser empáticos, es una brújula que nos dice por aquí no se siente muy bien, pero a la vez también, híjole, nos juega cosas bien chuecas, porque la culpa a veces, la culpa puede llegar tan lejos, que a veces nos hacemos sufrir, porque nos sentimos culpables de estar mejor que mis hermanas, que mis papás, de vivir mejor que aquellos que te dieron tanto, ¿no? Y entonces, ya el tecnicismo. Es probable de estar mejor. Freud hablaría de la angustia de castración, que tiene que ver con eso, porque tiene que ver con, con poder superar, cuando aparte creo yo que, que ese es el objetivo, ¿no? Superar a tu, a tus papás, no en términos económicos y profesionales, en términos de vida, porque ellos te dieron lo que ellos tenían, se juntó con lo que tú tenías, y entonces supone que ahí tiene que salir algo más explosivo, y así con tus hijos, ¿no? O sea, creo que ese es el ideal, pero entonces estaba en una sesión de terapia, y cuando terminó la sesión, te digo que yo me, me, soy bien dura conmigo, y entonces yo he roto como bastantes esquemas, y eso me ha generado en muchas ocasiones sentirme mala, ¿no? Como, ¿por qué tengo que ser? Ahorita ya no, no, ahorita al contrario. Hay un doctor que se llama Jordan Peterson, ¿lo he escuchado alguna vez? Yo sé que, yo sé que aquí en el set muchos lo han escuchado, este, pero él te dice, hay muchas personas que son muy agradables, dice en inglés es agreeable, pero tienes que saber escoger cuando dejar de ser agreeable, porque tienes que ponerte primero. Así es, pero ¿cómo uno se puede? No, yo, yo sentía como descomprometerme, como, no, pues para mi mamá fue un golpe, ¿no? Y ahora hablo de repente de irme a mi sola. Y ahorita, pues que chingue a su madre, era mi vida. Pero uno se siente culpable, y por ahí hasta me sentía mala, ¿no? Y yo decía, es que, ¿por qué tengo que ser esta persona que quiere trabajar en cosas tan complicadas? Que no puede como, ya chinga, ya métete en esta cajita y déjanos de estar fregando, Y entonces, un día entendí que, que vivimos en una sociedad con valores, desde mi perspectiva, totalmente volteados, porque creo que hay dos categorías de valores, y están los valores sociales y culturales, que esos cambian dependiendo de donde nazcas, dependiendo de la época. Y cambian, todo el tiempo siguen cambiando. Cambian, y aparte, lo que tú haces aquí, ¿no? Por ahí, allá, está bien visto, y lo que aquí está mal, y esos son culturales, ¿no? Por ejemplo, casarte a cierta edad, vivir de cierta forma, estudiar o no estudiar, creo que estudiar o no estudiar, no tanto, pero a lo mejor, qué estudiar, qué trabajar, cómo trabajar, todas esas formas. Las carreras mientras me caso. Casarte con alguien judío, no judío, todas son cuestiones culturales, que dependen de donde crezcas, depende qué cultura te transmiten, ¿no? Y creo que hay otra categoría de valores, que esa sí es incuestionable, que es la que menos presente tenemos, que es, y eso creo que es mundial, ¿no? Que es una buena persona, que es ser bueno, que es ser agradecido, que es ser trabajador, que es ser honesto, yo creo que eso, mundialmente todos sabemos que es ser honesto, aunque a veces nos traten de hacer como, como que nos las traten de voltear, y todos sabemos que es ser agradecido, y todos sabemos que es actuar con bondad, y eso, esos valores, son mundiales, y creo yo que la gente suele criticar a la gente mucho más, mucho más, porque se adapta o no a sus valores culturales y sociales, sin importar, sin importar si sus valores como persona, como persona, claro, son buenos o malos, y pasan, como dice, a segundo plano, entonces ya no es tan importante, exactamente, oye, pero mira, es que yo fui y me tomé, bueno, el clásico meme, de que vas y, vas a una comunidad que les falta comida, y das la comida para la foto, y entonces, ya perdió por completo el sentido de lo que hiciste, o como por ejemplo, entonces si, una persona que es homosexual, que entonces, la gente dice, ah, es gay, pero es lindo, no, no sé, no sé por qué tendría que ponerse en duda, no, una cosa, claro, y por qué se referencia uno a la otra, por qué se referencia uno a la otra, una cosa es un valor cultural, aunque uno creció en una cultura, en que la homosexualidad todavía es complicada, y todavía no es tan bien vista, y si hubiera nacido por ahí en, no sé, en Amsterdam, le iría diferente, le iría chingón, pero sí, lo que, lo que se cuestiona mucho es, si tú rompes, con valores culturales, si eso te determina como una mejor o peor persona, y creo que para nada, o sea, creo que para nada, y creo que hay gente que está bastante bien adaptada a los valores socioculturales, y que son los hijos de puta, o sea, creo que hay gente, pero de hecho, la gente, yo me atrevería a decir que la gente más exitosa empresarialmente lo ha logrado, ¿qué? eso que tú dices, sí, y también creo que la gente, no, o sea, como, como que creo que elegimos con quién relacionarnos, desde lo cultural, y no desde lo humano, y creo que eso se me hace bien delicado, o sea, yo crecí como, es que depende, depende que persigas, pues sí, pero ni siquiera sé si lo tenemos tan claro, o sea, ni siquiera sé, si realmente nos damos cuenta, de que por ahí estamos rodeados de gente, que aunque comparte tus valores culturales, no comparte para nada tus valores como persona, o sea, esa persona te caga, pero ahí estás, y no es buena persona, ¿no? no es buena persona, o sea, no es buena persona, pero, se casó a la misma edad que tú, tiene sus hijos, tiene dinero, trabaja, de compartir los mismos, o sea, y la compartes, y entonces hablamos de salud, y entonces hablamos de vivir bien, entonces ahí es cuando yo digo, si habemos tanta gente viviendo bien, ¿por qué estamos en un mundo tan enfermo, y tan loco, y con tanta tragedia, y con tanta, no, con tanta desgracia, y con tantas, tantos vínculos de maltrato, o sea, entonces yo creo que algo no anda nada bien, y creo que tenemos que empezar por hacernos responsables de nosotros, y eso es, o sea, y eso es, o sea, es la mejor acción que puedes hacer, porque es la más fácil, porque depende nada más de ti, pero es la más difícil, porque solo es tu responsabilidad, y porque le tienes que dejar de echar la culpa a los demás, ¿no? o sea, creo que en ese sentido, somos una sociedad bastante infantilizada, ¿no? o sea, te digo, creo que queremos aparte los shortcuts todo el tiempo, ¿no? queremos los caminos fáciles, creemos en, en, en el amor eterno, como, como nos los pintaron, no, a ver, yo llevo, yo llevo, casi seis años casado, y te puedo decir que, o sea, el amor eterno, yo creo que se transforma, deja de ser, deja de llamarse amor, y se empieza a llamar, no sé, no sé cómo ponerlo, pero como que empiezas a, a darte cuenta de que, o sea, lo que tiene esa otra persona, lo quieres, o sea, lo quieres para ti, y, o sea, a ver, la vida también es un poco egoísta, ¿no? o sea, uno como persona, tiene que aprender también a, a ver qué te conviene y qué no, y, y ese tema del amor, no, no tengo una definición todavía, pero no, yo no creo que el amor nada más, es lo que te mantiene una relación sana, o sea, no es solo el amor, pero no sé, no lo puedo poner en palabras todavía. y creo también que, la falta de autoconocimiento, y la falta de autorresponsabilidad, o responsabilidad psíquica, te puede mantener en una relación, porque esa persona, es una de tus patas de tu mesa, no porque sea tu compañero, sino porque es alguien que sostiene, una parte de ti, y creo que eso no está padre, o sea, a eso es a lo que voy, con que, mira, yo te, te mentiría, si yo te dijera, que como psicoanalista, todo el tiempo, uno está psicoanalizando, porque es un trabajo, aparte de bien complicado de hacer, es complicado, realmente, no hay tal, o sea, si no lo tienes acostado, en un diván, o sentado, de frente, es imposible, hacer un como, psicoanálisis, y si sí, te están viendo la cara, no es cierto, te están diciendo, como, algo como para verse muy cool, pero creo que sí, un poquito lo que te pasa, es que te pones los lentes, porque toleras más, el dolor de la realidad, te pones unos lentes, que te hacen ver más, una realidad, una realidad, de malestar, yo veo una realidad, un poco de malestar, creo que hay mucho bienestar, por supuesto, y creo que hay mucha gente, con muchos aspectos de su vida, con mucho bienestar, pero creo también, en una parte de mucho malestar, y poco atendido, como poco atendido, como poco visto, como poco asumido, y se me hace, se me hace injusto, con uno mismo, o sea, eso es todo, creo que, además, en la medida, en la que uno se conoce más, se atreve a preguntar más, de sí mismo, se atreve a preguntarle, más a la vida, de qué está hecha, o sea, y no sabemos, uno se va a morir, sin saber de qué está hecha la vida, pero uno se construyó, su propia vida, y le supa lo que uno quiso, que le supiera, y creo que de eso se trata, o sea, digo, creo que, o sea, creo que algo, algo, algo muy importante, de esto, es que seguramente, hay más de una persona, que, y que está escuchando esto, que tiene, o sea, que tiene, este tipo de, de conflictos internos, ¿no? de qué hago, si lo hago, no lo hago, y, hablándole a las otras personas, pero realmente hablándote a ti, ¿tú qué te dirías, a tu estrella de hace, no sé, un time, dime un tiempo, más o menos, que tú sientas que, que sea, una estrella, que tendría que aprender, que le hubiera funcionado aprender algo, que hoy ya sabes, ¿qué le dirías, o sea, a esa estrella? y te voy a poner un ejemplo, yo me diría a mí mismo, tranquilo, va a estar bien, ¿te lo sigues diciendo? a veces, menos, pero a veces, sí, porque yo te iba a decir que, lo que yo, lo hubiera dicho, ahorita te voy a contar lo que me pasó, pero, lo que yo le hubiera dicho a la estrella, de unos años para atrás, es algo que le tengo que seguir diciendo a la estrella ahorita, que es, confía en ti, y sé más, sé valiente, confía en ti, 100% confía en ti, 100%, o sea, pero es algo que todavía me tengo que repetir, o sea, es algo que todavía, uno está como, haciendo eso, ¿no? tratando de confiar, en una meditación, estabas en una meditación, ¿no? y entonces en una meditación guiada, y la chava de la meditación, nos llevó, como durante la meditación, a que nos encontráramos con nuestro yo infantil, ¿no? la estrella de 7 años, como para el objetivo, era como, ver a esta estrella de 7 años, siendo la estrella de 29, y sanar a la estrella de 7 años, ¿no? como abrazarla, decirle que todo está bien, que todo va a estar bien, que ya hay un adulto que la cuide, la chingada, bueno, ahí me pasó algo rarísimo, eh, la estrella de 7 años, me agarré a madrazo, ¿no? oye, eso me dijo una amiga, cuando me hicieron esa meditación, no, esa amiga está, qué amiguitas, ¿eh? oye, y, no, pero lo que pasó es que ese estrella de 7 años resultó en la meditación ser mucho más valiente que yo, mucho más fuerte que yo, mucho, entonces, lejos de que yo la tuviera que abrazar, fue como, tú te tienes que aparecer más seguido en mi vida, ¿no? o sea, algo que yo me quedé mucho cuando, como abrí los ojos, es, yo necesito regresar a esa estrella de 7 años que se sentaba con su primo, de 7 años, a jugar fútbol, y le valía, madres, lo que dijeran de ella, no le importaba, y se hizo la mejor en fútbol, pero de la escuela, ¿no? o sea, y la mejor karateka, y no le importaba, y creo que de pronto uno crece y se encierra en un deber ser, y se encierra en un deber ser que por ahí ya ni siquiera es exigido externamente, es exigido internamente, y es un deber ser que a veces no sé de qué está construido, y es un deber ser que también está construido de unas expectativas muy altas que uno tiene de uno mismo, y eso no habla bien de uno, porque que uno crea que uno debe de ser presidente de la nación, significa que uno considera que tiene una imagen tan agrandada de sí mismo, que puede llegar a ser presidente, y es el que te diga sueña alto, pues sí, sueña, y se vale, pero también ojo con de qué tamaño son las exigencias y expectativas que tienes de ti mismo, porque a veces solamente están ahí para recordarte que no puedes. Y ahora ya 13 años de terapia, fueron a la chingada, en este pinche podcast ya me tocaron dos veces que se va a la chingada toda mi pinche experiencia terapéutica, no puede ser. Es que a veces la mente es bien tramposa, o sea, hay que entender que la mente es como si fuera una obra de teatro, con muchos personajes adentro todo el tiempo, y entonces está tu personaje más sano, chingón, hecho para adelante, y al lado está el envidioso cabrón, y enfrente está el exigente, y esos todos que tú los pones en tu papá, tu jefe, tu tío, tu abuelo, tu hermana, bueno, los tienes aquí adentro, por ahí están afuera también, pero los tienes aquí adentro, son esa vocecita que de repente se pone más buena onda. Te mencioné en una de esas, porque tú me decías, esa vocecita de atrás, hay que escucharla, pero no necesariamente hay que hacerle caso. Así es, de hecho normalmente, fíjate que una de mis psicólogas me dijo eso, no hay que hacerle caso, dije ¿y cuándo si? Me dijo tú ahorita nunca, o sea tú de plano ahorita, tú estás de la chingada, ahorita no verás que hacer la voz. Tú ya ni la escuches, o sea porque es una voz, mi voz es bastante hija de puta, o sea mi voz es bastante exigente, no me deja disfrutar, o sea es una voz que todo el tiempo me está diciendo, de verdad estás haciendo esta pendejada, otra vez estás con esto, esto es una tontería, no vas a llegar a ningún lugar, no vas a poder, no vale la pena, siempre hay alguien mejor que tú, bla bla bla, o tú deberías de, y eso es a lo que voy, que hay exigencias que solamente están ahí para joderte, ni siquiera para llegar, no, esa es la trampa de la mente. Dime algo, para concluir un poco el episodio, que a la persona que lo está escuchando, ¿qué consejo le darías? un consejo, ahora sí que, que pueda ser como aterrizado, para la persona que lo va a escuchar, en el sentido de que lo pueda, realmente lo pueda hacer, ¿no? Si yo estuviera que haga un consejo, yo creo que sería, que, que se comprometan consigo mismos, y que creo que, el acto de compromiso más alto, elevado, amoroso y profundo, que puedes tener contigo, es conocerte y reconocerte, y en ese camino, te vas a dar cuenta, de que no eres uno más del montón, porque eso no existe, no hay más del montón, no existe, eres una identidad, que todavía no descubres, entonces, mi consejo sería, elige tú, de qué forma, elige tú el cómo, pero que el qué, sea comprometerte contigo, a explorarte, con tus buenas y tus no tan buenas, y abrazar a tus no tan buenas, y asumirlas, y comprometerte entonces, con, pues con eso, ¿no? como con conocerte a ti, y saber quién eres, y saber qué quieres, y desde ahí, tratar de construir lo que puedas, lo que puedas, siempre va a haber gente mejor que tú, y está bien, no pasa nada, o sea, creo que, creo que está bien, y si tuviera que decir otra cosa, es como, a mí esto me amplió mucho, mi panorama de vida, y de día a día, es justo dejar de percibir el mundo, en dicotómicos, ¿no? y como en bueno y malo, mejor o peor, ¿no? aunque de repente, yo sé que todavía en mi discurso, remito a eso, que siempre hay gente mejor, que siempre, pero tratar de entender, que simplemente hay diferencias, y no lo digo, como en un discurso de paz, y premio nobel de la paz, no, pero, pero sí, somos diferentes, y eso es todo, o sea, no es mejor que tú, no es peor que tú, es distinto a ti, y por ahí tú, con la vida que esa persona tiene, serías poquísimo, o nada feliz, entonces, a veces creo, que estamos persiguiendo la vida de otros, porque no sabemos cuál queremos que sea la nuestra, pum, eso sería, no, guau, pues, gracias, a ti, gracias, y yo creo que mucha gente te lo va a agradecer, directa o indirectamente, pero, pues, vaya manera de abrir los ojos, te lo agradezco, qué rico este espacio, gracias por venir, luego vas a volver a venir, felicidad, uh, ya sabes que yo, bueno, mira, cada sábado a las nueve, sí, 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 encanta la vida, muchas gracias, muchas gracias, gracias por escucharnos, y nos vemos en el siguiente, gracias, 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 gracias,